Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer un falafel raw. Falafel crudo. Falafel crudo no lleva cocción, no lleva fritura, no lleva legumbre que es lo que nos traen tan pesado. Es una receta natural, simple, fácil y rápida. Y deliciosa. Y deliciosa también para toda aquella gente que está acostumbrada a comer todas estas recetas que son de Medio Oriente, Árabes, Judías. Con esto se puede reemplazar fácilmente y no lleva cocción, así que estamos teniendo toda la naturalidad de los alimentos. Vamos a usar tres cuartos tazas de semillas de girasol. Vamos a usar la máquina ahora para procesar las semillas de girasol crudas y no están activadas. En este caso las tenemos secas para después poder armar bien el falafel, la bolita. Ahora vamos a trabajar con las castañas y el resto de los ingredientes. Vamos a agregar media taza de castañas activadas. Acá tenemos esa grasa saludable que le va a dar densidad a este plato. Clorofila, tenemos perejil picado, un poquito de cilantro. Perfecto. Y para aquellos que no vieron el video de activación de semillas, de cómo se activa las castañas de cajú, pueden hacer clic ahí abajo. Tienen toda la data de cómo activar las semillas. Vamos a agregar ajo desecado, puede ser en escamas o en polvo. Una cucharada de aceite de oliva, que tenemos gracias a los amigos de Bey. Primera pensión en frío, orgánico. Todas las cosas que tenemos acá de nuestros amigos de Bey, que también incorporaron frutas y verduras. Así que ahora estamos con el pa completo. Tenemos una cucharadita de comino. Y una pizca de no es mojada. Pizca de sal. Dos pizcas de sal. Dos pizcas de sal. Dos pizcas de sal. Y pimienta. Para que trabaje un poco la máquina, vamos a probar primero con una cucharada de agua. Dos cucharadas de agua. A ver cómo va funcionando, ¿no? Y después, claro, después nos vamos manejando a ver qué quiere la máquina. Bueno. Vamos a iniciar. Vamos. Ya tenemos nuestra mezcla mixiada. Miren la textura que tiene. Increíble. Lo vamos a agregar a la mezcla de girasol que está unido. Sí. Y yo lo que me olvidé de decirles es que esto es opcional. Me pueden poner una pizca de polio. Vamos a agarrar ahora nuestro ramezán para rebozar nuestro falafel. Ay, qué rico el ramezón. Si no vieron el video de cómo se hace el ramezón, click ahí abajo. Este queso parmesano. Bueno, vamos a mezclar todo. Mezcamos. Si ustedes tienen deshidratador, obviamente que les va a quedar mejor, ¿no es cierto, Guido? Porque va a ponerse crocantito. Y va a ponerse más crocante. O si no, si tienen un día soleado, contarte que los dejen 4 horitas al sol, ya se empieza a disecar y queda más crocante. De una. Sí, sí, sí. Con las manos mojadas lo que vamos a hacer es pequeñas bolitas, como bocaditos, ¿no? Perfecto. Y después le damos como una formita ovaladita. Bueno. Y vamos a rebozar en... En ramezón. En ramezón. Ya tenemos emplatado nuestro falafel. Acuérdense que próximamente vamos a hacer una salsita de sésamo para acompañar. Tal cual. Este falafel. La tahina o el tahini. Tahini, sí, exactamente. Para poder mojar el falafel. Mojar mi versión cruda. Espero que les haya gustado. Acuérdense de ponerle like a nuestros videos si les gustan. Y bueno, nos pueden sugerir qué otras necesitas quieren que hagamos. Sí, like, comenten, compartan. Espero que les haya gustado. Y ahora nosotros lo vamos a probar. Vamos a comer. Gracias por seguirnos del otro lado y nos vemos la próxima. Bueno, se caen algunas. No pasa nada. Bendición. Esto es en vivo. En vivo. Bendición. ¿Todavía sirve? ¿Te le quieren meter al dedo? Ah, bueno. Gracias por la idea. Oh, Becky. Llegaste a mi vida. Hola. Me dijiste la sal, el soque. Me diste cosas, Olga. Sí, lindica. Yo para hacer algo puedo seguir chupando esto todo el tiempo. Bueno, como están probando afuera de escena, vamos a probarlo nosotros también, ¿no? Todavía no le dimos un bocado. Vamos a ver cómo está. Bueno. Dale. Salud. 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 Yo me mandé entero. No. No. Increíble. No, no puede ser. No. No. Sí. Qué rico. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.